Yo sé que no te entiendes, por eso ya tanto la olvido. Dejar, un nuevo amor, tanto mejor, hay como el mío, dejar y la dices, hay de este mundo de princesas, dejar y la dices. No me voy a leer, no quiero ser, hay nada más, de que también sin recordar. Dejar, un nuevo amor, tanto mejor, hay como el mío, dejar y la dices. Quisiera vivir, ahí nada más, por si no es. Quisiera vivir, ahí nada más, por si no es. Quisiera vivir, ahí nada más, por si no es. Quisiera vivir, ahí nada más, por si no es. Quisiera vivir, ahí nada más, por si no es. Quisiera vivir, ahí nada más, por si no es. Quisiera vivir, ahí nada más, por si no es. Quisiera vivir, ahí nada más. Quisiera vivir, ahí nada más, por si no es. Quisiera vivir, ahí nada más, por si no es. Quisiera vivir, ahí nada más. Quisiera vivir, ahí nada más, por si no es. Quisiera vivir, ahí nada más, por si no es. ¡Gracias!